En Guadalajara, BUS se escribe con S. De seguro, de sostenible y de saludable. El Ayuntamiento de Guadalajara ha puesto en marcha con la colaboración de ALSA un plan de movilidad segura con nuevos protocolos de limpieza y desinfección diaria, así como la instalación de dispensadores de gel a bordo, entre otras medidas. Súbete a tu BUS, Ayuntamiento de Guadalajara.